FARC, de farmacotecnia, de lo que se trata la farmacotecnia, más o menos por arriba, y es lo que yo me voy a centrar, es en los procesos que usamos en la farmacéutica para partir desde materias primas para llegar a un medicamento o un producto terminado. Entonces vamos a ir viendo más o menos en qué consiste eso a grandes rasgos. En primer lugar, la farmacia viene del griego pharmakon, que significa remedio, como para dar un pantallazo inicial. Entonces al principio, en la antigüedad, hace muchísimos años, lo que se hacía cuando una persona tenía una enfermedad o algún síntoma, se aplicaban remedios caseros muy primitivos para sanar o aliviar este sufrimiento. Incluso hay datos de productos, en realidad no farmacéuticos como los conocemos ahora, pero sí extractos de plantas, partes de animales, que se usaban para aliviar síntomas desde el paleolítico. Claramente ninguno entendía por qué se usaban, qué era lo que hacía que funcionaran para ciertas patologías, ni tampoco entendían lo que les estaba pasando, claramente, porque no tenían los conocimientos que tenemos hoy, pero sí ellos los utilizaban para tratar sus dolencias. Incluso se llegó a conocer una farmacia primitiva, en la que se recogían y se conservaban estas materias primas del origen natural, incluso se les llegaban a dar ciertas formas como para mejorar la administración a los pacientes, incluso llegaban al punto de hacer alguna especie de comprimidos primitivos, que obviamente eran moldeados a mano, como para administrárselo más fácilmente a las personas que tenían estas dolencias. A comienzos del siglo XX, ya para avanzar un poquito más, se empiezan a preparar fórmulas magistrales, que los médicos sobre todo, porque los farmacéuticos todavía no estaban muy diferenciados como profesión, preparaban especialmente para cada paciente, a partir de materias primas también del origen animal, vegetal o mineral, como tinturas y extractos. Y recién a partir de la década de los 20 o los 40, tenemos lo que es el desarrollo de la química de síntesis, la farmacología, la bioquímica, la microbiología, empezaron a aparecer los primeros compuestos de síntesis, los primeros antibióticos, las sulfonamidas. Entonces se empezó un poquito a desarrollar más parecido a la farmacia, a la farmacéutica que conocemos hoy en día. Estoy teniendo algunos problemas para pasar de transparencia. Bien, en 1950 en adelante, empiezan a disminuir el empleo de estas fórmulas magistrales, que les comentaba antes, preparadas en la farmacia para cada paciente, y aumenta la industrialización como la conocemos hoy en día. Empiezan a aparecer la transferencia de la elaboración desde la farmacia a los laboratorios farmacéuticos industriales, como los conocemos hoy. Y se empezó a especializar de esta manera las actividades del químico farmacéutico por este progreso científico y tecnológico. Entonces, ¿qué son las ciencias farmacéuticas? Son un conjunto de disciplinas que se complementan y acompañan la creación de estos medicamentos, o estos productos terminados, desde la investigación de un nuevo fármaco hasta que se comercializa el medicamento, y ahí les nombro algunas de estas ciencias. Por ejemplo, química farmacéutica, farmacología, farmacocinética, y bueno, y farmacotecnia, que es en la que me voy a centrar yo hoy más. La farmacotecnia es una disciplina que lo que estudia son los procesos a los que sometemos las materias primas, o sea, desde lo que yo parto, para obtener un producto terminado que se va a llamar medicamento. O sea, ¿qué le tengo que hacer yo a esas materias primas para obtener mi producto terminado? Otras formas en las que pueden encontrar, capaz que en la bibliografía o en internet, nombrada la farmacotecnia, es como farmacia galénica o tecnología farmacéutica. Y la farmacotecnia, para desarrollarse, requiere integración de conocimientos de muchas disciplinas, les nombro unas cuantas, química orgánica, fisicoquímica, farmacognosia, química farmacéutica, toxicología, integramos todos los conceptos para conocer las propiedades de nuestras materias primas, y de esa forma saber cómo procesarlas y cómo llegar a lo que necesito. Acá les pongo algunas fotitos de los que serían las materias primas de partida, que se les llama materia prima a todos los componentes que en forma transitoria o definitiva integran un medicamento. En forma transitoria es porque a veces hay materias primas que se incorporan como parte del proceso, pero después en algún punto se eliminan, entonces no son como definitivamente integrando el medicamento, no están, pero sí se les llama de todas formas materias primas porque en algún punto de nuestros procesos van a estar allí participando. Por ejemplo, las dos primeras fotos que les puse son lactosa y monosterato de sorbitan, son materias primas de lo que se llaman inactivas o excipientes, que ahora vamos a ver bien qué son, y después les puse una fotito del ibuprofeno que es un principio activo bastante conocido. Entonces nosotros partimos de estas materias primas y tenemos que llegar a las formas farmacéuticas que ahora vamos a ver qué son y cuáles son. Bueno, como les decía, las materias primas se dividen en activas e inactivas, las activas son los principios activos también llamados fármacos o drogas que son los que van a tener la actividad a nivel del organismo o la actividad biológica. Y bueno, después las inactivas que son los excipientes que se utilizan para dar forma a estos medicamentos y poder vehiculizar de cierta forma ese principio activo al paciente. Lo que es importante de las materias primas es conocer su estructura química, sus características físico-químicas para saber cómo manipularlas en los procesos y también obviamente la información toxicológica y de seguridad porque como van a ser productos que se van a administrar a seres humanos tienen que ser inocuos sobre todo los excipientes, no pueden tener ningún tipo de efecto y tienen que ser seguros y eficaces estos medicamentos. Entonces podemos empezar con este pequeño esquema muy escueto en el que tenemos materias primas que mediante procesos que ahora vamos a ver algunos vamos a llegar a un producto que se llama medicamento. El medicamento es toda sustancia o mezcla de sustancias que va a ser usada en el tratamiento de la mitigación, la prevención o el diagnóstico de una enfermedad, condición física o psíquica normal o síntoma de esta en el ser humano o también para la restauración, corrección o modificación de las funciones fisiológicas de un ser humano. Entonces cuando hablamos de medicamento estamos hablando de un producto al cual se le ha definido un programa de aplicación o de administración el cual se llama plan posológico y ahí les pongo dos ejemplos, por ejemplo si ustedes tienen comprimidos se establece un plan posológico ejemplo de un comprimido cada ocho horas o una solución oral o jarabe por ejemplo cinco mililitros dos veces al día. O sea para todos los medicamentos tenemos que estar definiendo este tipo de programas de aplicación y esto implica o sea tener un plan posológico y una dosis de un principio activo implica que se realizaron estudios clínicos de estos principios activos según protocolos entonces estos estudios clínicos lo que hacen es evaluar la seguridad y la eficacia de ese principio activo en esas dosis que se van a administrar. Entonces acá podemos complementar un poquito más este esquema y dividir a los medicamentos en tres tipos las fórmulas magistrales las preparaciones oficinales y la especialidad de farmacéutica. Las fórmulas magistrales son elaboradas por el químico farmacéutico en la farmacia y la particularidad que tienen es que es para un paciente específico o sea no se preparan muchas iguales sino que es para esa fórmula es para ese paciente específico y se va a prepararse una receta en la cual se determinan qué materias primas y qué cantidades se van a utilizar y bueno y se van a rotular indicando el modo de uso y la conservación. Las preparaciones oficinales también al igual que las magistrales son preparadas por el químico farmacéutico y dispensadas en la farmacia pero la formulación es un poquito más estandarizada porque está descripta en lo que se llama los formularios nacionales. Y después tenemos las especialidades farmacéuticas que son las más comunes las que vemos más seguido en las farmacias estas especialidades farmacéuticas están reguladas por un decreto acá disculpen me faltó actualizar en realidad el decreto es del 324 se actualizó este año al 018 del 2020 así que eso si quieren corrijan se registran ante la autoridad sanitaria que en Uruguay es el Ministerio de Salud Pública y la característica de estas especialidades farmacéuticas que las diferencian de otras es que tienen una composición cual y cuantitativa definida o sea yo tengo que definir exactamente qué composición tiene cuáles son los excipientes y el activo que tienen y en qué cantidad están cada uno y siempre tengo que fabricarlos siguiendo esa composición se fabrican industrialmente por un proceso bien definido o sea ya la fabricación no es en la farmacia sino que es a nivel de la industria y el proceso tiene que estar definido entonces yo siempre lo tengo que fabricar siguiendo exactamente el mismo proceso y se obtiene un producto cuya calidad también está definida la calidad final del producto se define previamente las propiedades terapéuticas son comprobables y tienen una presentación comercial definida las presentaciones comerciales se refiere a por ejemplo comprimidos que vienen en un estuche conteniendo 20 comprimidos eso sería una presentación por 20 comprimidos una presentación por 10 comprimidos o por ejemplo soluciones orales presentación por 100 mililitros entonces esas presentaciones tienen que estar registradas ante la auditoría sanitaria y son las únicas autorizadas a comercializarse y después los rotulados tienen que cumplir la normativa tienen que incluir el nombre del producto el contenido del producto cuál es la fórmula cómo se conserva ese producto quién es el laboratorio que lo fabrica tienen un número de registro que también tiene que figurar en los rotulados etcétera tienen bastante más requisitos para cumplir que los otros medicamentos que vimos entonces vamos a ver ahora un poquito cuáles son las formas farmacéuticas y cuáles son sus vías de administración entonces la farmacotecnia centrándonos un poquito más en lo que hacemos en la farmacotecnia permite adquirir los conocimientos para elaborar un producto que es el medicamento el cual va a ser administrado a ese paciente ya sea enfermo o a veces a individuos sanos por ejemplo las vacunas se administran a individuos sanos con ciertos objetivos específicos ya sea tratar un síntoma curar o prevenir alguna enfermedad y esto para esto es fundamental definir un sistema físico que vehiculice el principio activo o sea que sea la base de ese medicamento entonces estos sistemas físicos facilitan la administración de la dosis del principio activo que es la cantidad determinada que yo sé que funciona desde el principio activo y estos sistemas físicos que se producen mediante estos procesos farmacotécnicos que les decía antes se les llaman formas farmacéuticas por ejemplo una forma farmacéutica es el comprimido las cápsulas cremas geles supositorios soluciones orales soluciones inyectables etcétera cada uno de estos es un tipo de forma farmacéutica y bueno y se llegan a esta forma farmacéutica sometiendo estas materias primas de partida que les nombraba hoy principios activos y excipientes a procesos físico-químicos que son los que estudia la farmacotecnia entonces podemos complementar el esquema así tenemos unas materias primas las sometemos a ciertos procesos que ahora vamos a ver algunos ejemplos llegamos a la forma farmacéutica por ejemplo comprimido y después tenemos que seguir aplicándole procesos para que esos comprimidos se transformen en un medicamento o sea acondicionarlos en un envase primario acondicionarlos en un secundario según las presentaciones registradas tener el producto registrado en el mercado y en la autoría sanitaria todos esos procesos posteriores a obtener la forma farmacéutica son los que llegamos al medicamento o sea yo llegando solo a la forma farmacéutica no puedo decir que tengo un medicamento porque necesito que cumpla todas las características que mencionamos previamente en esta transparencia o sea que tenga el registro que tenga la presentación definida etcétera bien bueno acá les puse algunas fotitos de ejemplos de formas farmacéuticas acá tienen comprimidos de distintas formas cápsulas duras de gelatina dura cápsulas de gelatina blanda estas son soluciones inyectables envasadas en ampollitas de vidrio acá tienen una solución oral que todos conocemos más fácilmente como jarabe un supositorio acá esto es un parche transhérmico que se adhiere a la piel y va liberando el activo desde el parche un gel de aplicación tópica por ejemplo acá tenemos otros ejemplos por ejemplo esto es una solución oftálmica que se administra por gotitas un inhalador generalmente son aerosoles inhaladores por ejemplo para el asma y acá tenemos otro tipo de solución inyectable en un vial en vez de en ampollas y bueno la forma farmacéutica la vamos a elegir sobre todo dependiendo del tipo de paciente por ejemplo si es un niño vamos a preferir administrarle quizás una solución oral si es un adulto va a preferir un comprimido si el paciente por ejemplo está internado o está inconsciente vamos a administrar preferiblemente inyectables también podemos o sea la vamos a elegir dependiendo del principio activo si yo voy a preparar una forma farmacéutica para administrar oral y mi principio activo por ejemplo es soluble en mis solventes va a ser una solución si mi principio activo no es soluble va a ser una suspensión oral por ejemplo y bueno y también la vía administración obviamente si es oral van a ser comprimidos o soluciones si yo necesito que la vía de administración sea parenteral van a ser soluciones inyectables por ejemplo entonces acá tenemos algunos ejemplos de vías de administración que obviamente la elección va a depender de que tan conveniente y que tan necesario sea por ejemplo la conveniencia siempre va a dar al lado de que sea oral o sea siempre es mucho más conveniente para cualquier paciente que se lo pueda administrar fácilmente oral pero muchas veces la necesidad de una acción muy rápida o nos lleva a necesitar administrar por ejemplo intravenoso para que la acción sea bastante rápida entonces esto lo vamos a elegir dependiendo cuál sea la necesidad de el fin de ese producto entonces podemos tener vías de administración oral las parenterales por ejemplo las más conocidas son intravenosa intramuscular o subcutánea y hay otras más tópica por ejemplo para tratar por ejemplo lesiones en la piel o alguna infección se prefieren las vías de administración tópica sublinguales rectales inhalatorias y entre otras bueno acá tenemos un esquemita que les muestra cómo se interrelacionan los procesos en la farmacotecnia siempre partimos de una preformulación y formulación de la forma farmacéutica esto significa la preformulación es cuando yo tengo recién voy a comenzar a desarrollar mi forma farmacéutica para después transformarla en un medicamento entonces estudio en la preformulación todas las características físico-químicas de toxicidad todos los conocimientos previos que yo tenga del principio activo que estoy intentando vehiculizar mediante la forma farmacéutica y una vez que tengo todos los datos previos de este activo lo que voy a hacer es estudiar la formulación o sea que excipientes voy a elegir para acompañar este activo para llegar finalmente a mi forma farmacéutica deseada una vez que yo tengo la formulación ya definida lo que voy a hacer es pasarlo a la etapa de industrialización para fabricarlo a gran escala y poder venderlo entonces tengo primero una especie de transposición industrial que es llevar de la escala desarrollo a la escala industria todos mis conocimientos y obviamente acá está implicado todo el desarrollo hasta la industrialización está implicada lo que es la legislación o sea el registro del producto en la autoridad sanitaria obviamente mi producto tiene que cumplir para que yo lo pueda industrializar y vender todas las normativas locales del país en el que yo quiero vender el producto después también en todas las etapas está involucrado lo que es aseguramiento de la calidad como yo les decía hoy estos productos tienen una calidad definida entonces yo en todas las etapas tanto desde el desarrollo hasta la fabricación final me tengo que asegurar de que llegue a esa calidad deseada entonces aseguramiento de la calidad interviene en todo el proceso y a su vez GMP que son las buenas prácticas de manufactura las buenas prácticas de manufactura son justamente como lo dice el nombre buenas prácticas durante la fabricación de los medicamentos que también es importante que intervengan en todas las etapas del desarrollo obviamente está involucrado en la industrialización y en el desarrollo de las materias primas los procesos que yo voy a elegir para fabricar esa forma farmacéutica los equipos que yo voy a elegir para fabricar en qué áreas farmacéuticas los voy a fabricar y obviamente siempre el personal es importante que esté entrenado y que sepa lo que va a hacer y acá vienen tanto lo que es la validación de procesos de equipos de sistemas como la definición de procedimientos siempre es importante en la industria durante los procesos de fabricación definir procedimientos o sea eso quiere decir que todo lo que yo haga tiene que estar escrito para que siempre se haga de la misma forma porque como les decía hoy para que se considere una especialidad farmacéutica tiene que fabricarse siempre siguiendo el mismo proceso y los mismos procedimientos bueno acá tienen algunos ejemplos de procesos tenía unos videitos para mostrarles pero no me está dejando acceder al link voy a intentar llegar al link por otro lado al menos el mismo A ver si desde el PowerPoint me deja acceder a los links. Ahí ustedes están viendo el PowerPoint, o siguen viendo el PDF. Tenés que dejar de compartir, Lorena, y volver a compartir. Exacto. Acá. Vamos a ver. Antalla completa. Y a ver si desde acá me deja. Capaz que probablemente cuando abra el video voy a tener que compartir de vuelta. A ver si de acá puedo. Sí. Gracias. 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 Bueno, ahí están viendo el video, sí. Bien, esto es lo que se ve, es uno de los procesos que se dan en la industria, que es el mezclado, para que vean es un mezclador. Este es uno de los procesos que estudia la farmacotecnia durante la elaboración de lo que es la forma farmacéutica. Después, otro proceso que tenemos también que se usa mucho, es el de la compresión, que es por el método por el cual se obtienen los comprimidos, que es una de las formas farmacéuticas más conocidas. Acá para que vean cómo funciona. Una máquina de comprimir. Vamos a ir a ver, esto es medio largo, así que lo voy a poner en la parte que se vea bien el funcionamiento. Ahí vieron que la máquina está en funcionamiento. Todos estos cositos que giran son los que van a ir comprimiendo, cada uno de estos va a generar un comprimido, lo que se llaman punzones. Y ahora van a ver cómo salen los comprimidos por esta rampita. ¿Vieron cómo iban saliendo los comprimidos? Este es otro de los procesos que nosotros estudiamos en la farmacotecnia para estudiar cómo llegamos, o sea, cómo partimos de esas materias primas y llegamos a estos comprimidos. Bien. Bueno, vimos estos dos procesos, no sé si se vieron bien los videos. Bien, perfecto. Y bueno, el último proceso que no les puse video, porque en realidad la operación de estos equipos no es muy visualmente amigable, o sea, no se ve nada porque los equipos no tienen visores. Otra etapa que se da mucho en la industria y que también estudiamos en la farmacotecnia es, por ejemplo, el secado. Muchas veces durante los procesos necesitamos humectar o humedecer materias primas para que adopten ciertas formas o ciertos estados para poder seguir procesándolas. Y después ese solvente que se usó para humectar, que puede ser agua o algún solvente orgánico, se debe eliminar mediante el secado para que no esté más en la farmacotecnia final. Entonces se usan mucho este tipo de equipos, que este es un secador que usa un chorro de aire, que lo que hace es poner en movimiento lo que yo quiero secar. Y esto es más tradicional, es como ven, tiene como unas bandejitas que se coloca lo que voy a secar en esas bandejas y se cierran las puertas nomás y se seca por un tiempo. Bien, estos son los ejemplos que les quería mostrar de procesos que estudia la farmacotecnia y más nada. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Juli, si te aprovechan, si quieren hacer preguntas. ¿No? Bueno, vamos a seguir entonces. Romy, te toca. La próxima presentación, ¿querés ir probando, Romy? Sí, a ver si se ve bien. ¿Funciona otra cosa? Sí, funciona. La próxima presentación está a cargo de Romina Espinosa, que es QF, trabaja en el laboratorio de química analítica de medicamentos, también desde el CINFAR, como les contaba hoy. Y bueno, ella tiene un montón de experiencia en la industria, así que aprovechenla, pregúntenle todo lo que quieran. Y bueno, los dejo con Romy. Gracias, Eli. Primero que nada, quiero saber si están vivos o si dejaron al gato frente a la pantalla. Yo les explico que yo estoy teniendo que hacer terapia, porque esto de hablarle a la nada es como difícil. Así que, si no se animan a decirme hola, profe, pónganme en el chat algo, que sepa que están ahí. Porque si no, pobre Eli y Lorena son las únicas dos que están. Para ellas va a ser un poquito aburrido. Uy, prefi. Bien, hola. Bien ahí, estaban todos vivos. Muy bien. Bueno, bienvenidos a esta parte de la historia. Ya sé que ustedes están, es primer año, ¿verdad? O por ahí. O sea que están como iniciándose en este camino. Bueno, nosotros acá les estamos presentando el final de muchas historias de las telenovelas que van a ver a lo largo de los... Ah, muy bien, en el chat me están contestando todos, precioso. Muy bien. Y si no, por lo menos la foto del gato que está mirando en la presentación. La idea es que acá ya llegamos como a una etapa más final, y van a ver que en realidad tenemos como muchas cosas en común con todo lo que les contó Lorena, porque la parte de producción y el enfoque hacia los procesos que hace la farmacotecnia va acompañado por la etapa de análisis y de control de calidad de eso que estamos produciendo. Y ahora vamos a ver el porqué la necesidad de trabajar con un concepto de calidad en todo esto. Bueno, ustedes han tenido charlas varias y me imagino que pasaron, bueno, desde los productos naturales y desde la maravilla de empezar a pensar en todas las posibilidades que nos brinda la naturaleza y a partir de ahí derivado a lo que es la síntesis de moléculas activas y de ahí a pensar en la posibilidad de tener acción farmacológica y de ahí a pensar a que esa acción farmacológica dé lugar a un posible medicamento y ahora vieron con Lore la posibilidad de que ese medicamento sea producido de manera adecuada. Y nosotros ahora en realidad lo que vamos a ver es lo que haría a la última etapa que es el control, en realidad la última etapa no tanto, es decir, es una etapa continua a lo largo de toda la producción que tiene que ver con la posibilidad de controlar desde el análisis esos productos que una vez que están listos para salir al mercado somos nosotros quienes vamos a decir esto puede salir o no a la venta y a la llegada hacia el cliente final, que en este caso en lo que es la industria farmacéutica sería los seres humanos, ahí puse un perro porque la industria veterinaria también trabaja de la misma manera y bueno, varias medicinas más que también podríamos llegar a charlar pero no me va a dar el tiempo. Dentro de las actividades que tenemos en lo que hace al control de calidad, no tanto, más bien a la parte analítica, la parte de desarrollo de productos que si bien se hace el desarrollo farmacotécnico, también tenemos que a su vez empezar a pensar en el desarrollo de metodologías de análisis que a mí me permitan chequear eso que yo estoy desarrollando para ver que realmente se comporte de la manera que quiero que se comporte, que tenga las cantidades de principio activo y excipientes que pretendo que tenga, y un montón de características que la idea del análisis es poder determinarlas. Entonces también en desarrollo tenemos desde la analítica una tarea no menor. El registro ante el Ministerio de Salud Pública también lleva mucho de etapas de análisis de esto mismo que estamos hablando, elaboración o importación de especialidad de farmacéuticas, comercialización, promoción de productos, servicios a consumidores, profesionales de la salud, empresas afines, etc. Las áreas de trabajo. Lore habló desde este lugar, que es la parte productiva, y esto que les pongo acá no es chino, BPS quiere decir Buenas Prácticas de Elaboración y Control, o su sigla en inglés que es Good Manufacturing Practices. Control de calidad, si ven, es como una parte dentro de lo que es la producción, que lo que hace justamente es ir controlando y verificando todas las etapas de esa producción para tenerlo como controladito, para decir nada, está fuera de lo previsto, dentro de esas buenas prácticas de elaboración y control. Y por fuera, en realidad, el aseguramiento de la calidad, que también lo mencionó Lorena, es como ya teniendo el producto listo, más los análisis y los controles que le hicimos, el aseguramiento de la calidad lo que hace es juntar toda la información y decir, tanto desde la parte documental, desde la parte de proceso, de la parte de análisis, todo cumple con lo que tiene que ser y recién ahí estoy en condiciones de dar algo, o sea, de liberar algo al mercado. Bueno, el control de la calidad está, por supuesto, circunscrito a lo que son las regulaciones. En nuestro país nosotros nos regimos por lo que es Ministerio de Salud Pública, que es donde vamos a registrar nuestros productos y el Ministerio es quien va a ser el organismo de contralor de todas las tareas que nosotros vayamos a realizar dentro de un laboratorio, ¿sí? Entonces, bueno, por supuesto que como institución regulatoria va a tener un montón de decretos y artículos, que hay mucha gente que le encanta trabajar en esto, felizmente, hay químicos que se dedican a esto, porque esto es como la parte más legal, digamos, de la historia. Y bueno, y ahí se establecen lo que son normas sobre importación, representación, producción, etcétera, de lo que son medicamentos y productos afines. También aplica para cosméticos, para productos de la industria clínica, pero bueno, acá en lo que nos compete hoy es más bien a medicamentos. Y bueno, lo que se define en ese artículo 56 es lo que sería control de calidad. Lo que se entiende por control de calidad son todos los procedimientos destinados a comprobar que el producto ha sido realizado utilizando las prácticas de correcta elaboración y que se ajustan las normas que establezcan la regulamentación respectiva. Y la idea es que yo, a través del control de calidad, voy a asegurar que el producto tiene la eficacia que espero que tenga, que es inocuo, que es seguro para el paciente y que en realidad lo aseguro durante todo el periodo de validez de mi producto. Yo, un medicamento al mercado, ustedes siempre tienen que verificar que tiene una fecha de validez, una fecha de vencimiento. Esa fecha fue establecida durante el desarrollo del producto, porque yo lo primero que tuve que hacer antes de sacarlo al mercado es chequear las condiciones de estabilidad, es decir, ver que mi producto llegue en condiciones al tiempo que yo preveo de validez. Y esos son estudios de estabilidad que también tienen que ver con lo que es control de calidad. La primera etapa en realidad de toxicidad, del activo, de ver que es eficaz, en realidad hay algunos ensayos de eficacia que también los hacemos a nivel control de calidad, pero la parte de actividad, la parte de biodisponibilidad y todo eso ya es una etapa previa, ¿verdad? Y que acá en Uruguay, más bien a nivel investigación, pero por lo general se trabaja ya con productos que están patentados, que están muy estudiados a ese nivel, aunque bueno, igual tenemos algún laboratorio que trabaja o desarrolla cosas de ley. También se define lo que es la garantía de calidad o aseguramiento de la calidad, eso que les contaba, que es un sistema planeado de actividades cuyo propósito es asegurar que el programa de control de calidad es efectivo. Es un concepto amplio que en realidad es como que, además de que yo hice los controles, reviso un montón de cosas más para decir que mi medicamento está en condiciones de ser liberado y de salir al mercado. Dentro de los que son los conceptos de GMP, eso que les dije, que la idea de cualquier sistema de producción era trabajar bajo esos conceptos, la idea es que yo voy a diseñar y mantener lo que son conceptos de inocuidad y conformidad, estabilidad, seguridad y eficacia. Al final de la clase vamos a ver un par de ejemplos de qué cosas nos pasan cuando alguna de las etapas en las que tengo que prever todo esto, que el medicamento sea inocuo, que siempre dé conforme, que la estabilidad cumpla, que sea seguro, etc. Cuando alguna de estas etapas por alguna razón no se cumple, vamos a ver que hay consecuencias. El control de calidad en la etapa final no alcanza, porque a mí me llega un producto al final de toda la etapa productiva y yo, por ejemplo, un comprimido de aspirina, cuando llega al final, lo que yo voy a querer saber es que ese comprimido de aspirina contiene, no me acuerdo de cuánto son los comprimidos de aspirina, 200 miligramos, por ejemplo, de ácido acetil salicil. Entonces yo le voy a hacer determinados tipos de ensayos al producto y voy a decir, cumple, ok, está todo pronto y aprobado. Pero en realidad yo solamente voy a buscar lo que quiero encontrar, es decir, el ácido acetil salicil a lo sumo buscaré producto de degradación porque conozco la historia de cómo se degrada la aspirina. Pero, por ejemplo, si yo estoy en una planta de producción que además de fabricar aspirina, fabrica ampicilina, no es el caso porque hay un montón de requisitos, no podrían coexistir, pero vamos a delirar. Imagínense que yo me quiero tomar aspirina y en realidad lo que fabriqué antes era ampicilina. Cuando yo comprimí, resulta que no estaba limpio, que había algún detalle en la máquina que iba a usar, entonces los comprimidos están contaminados con ampicilina. Por ejemplo, yo, control de calidad, no tengo idea de lo que pasó en el proceso, me llega al final, yo analizo. Apirina, precioso, me dio soñado, productos de degradación también, divino, apruebo, sale. Resulta que, como yo no sabía que antes se había fabricado ampicilina y no revisé que estuviera todo en condiciones, estos comprimidos de aspirina además salieron con un resto de ampicilina. Que yo no tengo forma de saberlo porque yo en el análisis, para ver la ampicilina tengo que hacer otro análisis y no lo veo cuando analicé la aspirina. Ese comprimido le llega a Doña Tota y Doña Tota se toma la aspirina y hace una reacción anafiláctica que resulta que la mujer era alérgica al ampicilina, por ejemplo. Entonces ahí, ¿qué me pasó? Mi diseño evidentemente falló porque el producto que liberé al mercado no es inocuo. Es decir, además de que, no sé, la eficacia de esa aspirina, probablemente a esa pobre Doña Tota la hayan tenido que internar y ojalá no le haya pasado nada más serio. Pero evidentemente el producto no cumplió con el efecto deseado. ¿Se entiende? Entonces, la idea es que, además de hacer el control final de calidad, el concepto de GMP implica trabajar en varias etapas dentro de lo que es el proceso productivo. ¿Me siguieron hasta acá, chiquilines? ¿Pueden contestar y decirme, sí, nos dormimos? No, estamos. Sí, 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 yo. Bien, bien, arriba. Bueno, etapas dentro de esos procesos que queremos controlar. Tenemos la recepción de insumos, el control de calidad de las materias primas, de todo el material de empaque y de todo lo que tenga que ver y que involucre el proceso productivo, la elaboración en sí misma, el control de calidad que se puede hacer a todo nivel de productos, por supuesto en las materias primas, pero después en productos en proceso, las mezclas, productos terminados, en el acondicionamiento primario y secundario. Acondicionamiento primario se refiere a el primer envase en el que va a estar nuestra forma farmacéutica. Por ejemplo, si es un líquido, en el frasquito que yo lleno, ese es el envase primario. En lo que son comprimidos, el blister sería el envase primario. Y el acondicionamiento secundario es cuando ya pasó a otra etapa, ya tengo el frasquito y el frasquito lo quiero poner en una caja preciosa, ese es el acondicionamiento secundario. Después, bueno, todas estas etapas llegan a un punto en el que hago la aprobación por control de calidad, que miro todas las etapas previas para llegar a una resolución, y después tenemos la etapa de expedición y distribución cuando ya está todo ok. Problemas que yo puedo tener en la elaboración de mis productos, y que por eso es que hablamos del concepto GMP más allá del control de calidad final. Puedo tener riesgos al usuario, por ejemplo, un error en el producto, que es lo de la ampicilina de Doña Tota, la dosis errónea, que haya contaminación cruzada, que la liberación del principio activo no sea la adecuada, contaminación microbiológica, y problemas de estabilidad. Puedo tener riesgos para el operario cuando está trabajando, puedo tener un proceso de intoxicación aguda o crónica, por aspiración de polvos, otros, ruidos, etcétera, es decir, cosas que, a la hora de diseñar mi forma de trabajo, y a la hora de diseñar el proceso, tengo que tener presentes todas estas cosas. Yo el año pasado creo que les contaba la anécdota de un laboratorio donde hubo una intoxicación por un mal manejo de la materia prima con la que tenían que trabajar. La materia prima era un alcaloide de la veladona, que después lo van a estudiar y cuáles son sus efectos, etcétera, que a nadie se le explicó que tenían que tener especial precaución, que no podían tocarse la cara ni nada, o sea, no se puede nunca tocar la cara con un producto, pero bueno, especial precaución con este, que de ninguna manera llegara a la visión, porque produce una dilatación de pupilas, muy importante ese producto. Resulta que el operario que estaba comprimiendo, sin tener la precaución necesaria, ni la advertencia necesaria, ni nadie que lo controlara, terminó con una dilatación de pupilas tremenda, que por supuesto que le anuló la posibilidad de seguir trabajando, que a ver, fue solucionable, y es un ejemplo muy básico, pero para que se den cuenta a qué me refiero con intoxicación. En otros casos, una planta que estaba teniendo problemas a nivel de la extracción de aire, eso después en lo que es aseguramiento de la calidad, podríamos hablar, pero no nos va a dar el tiempo hoy, son cosas que uno tiene que tener chequeado, más allá del control mismo de la calidad. En un laboratorio pasó que la extracción de aire no estaba funcionando como debía, y estaban comprimiendo Alprasolam, que es un hipnótico, un sedante, y entonces, evidentemente, si la extracción de aire no era la adecuada, empezó a haber una concentración, por la generación misma de polvos, dentro de lo que es la compresión, que hizo que la gente empezara a dormirse un poco, fue muy lindo, una siesta colectiva muy preciosa. Todos estos ejemplos, miren que son de hace muchas, muchas vidas atrás, que les estoy contando, pero que quedan como anécdotas para saber qué cosas no hacer, o qué cosas tener presentes, a la hora de pensar en lo que son los diseños para poder trabajar en condiciones de calidad, más allá del control final. Y bueno, dentro de lo que trabajamos en la parte de analítica de control de calidad, y también de aseguramiento, junto con el control de calidad, es la validación de los procesos, y acá tenemos la definición. Esto es, el control sistemático de todos los pasos de una producción y de un equipamiento, desde la fase del desarrollo hasta la fabricación al IE, ya cuando se va a ir hacia el público. Porque la idea es que yo pueda, primero verificar que todos los pasos que yo estoy haciendo, me aseguran que voy a tener siempre el mismo producto, producirlo de la misma manera, con la misma calidad. Para evitarme además, dolores de cabeza, porque si el proceso yo no lo tengo controlado, cada tanto voy a tener errores, problemas, que me van a hacer parar la producción, me van a hacer de repente rechazar lotes porque dan mal, y por supuesto que eso afecta el tema económico también. O sea, vamos también más allá del romanticismo de quiero salvar al mundo con la seguridad de mis medicamentos. Hay una competencia interesante y un compromiso entre la calidad y la rentabilidad. Y bueno, esto es anecdótico, que surge esa noción de validación allá por el año 76, pensando un poco en eso que les digo, como tratar de verificar cosas antes de llegar a tener el problema en sí mismo. Bueno, dentro de lo que analizamos y lo que controlamos, vieron que yo les pasé todas las etapas, lo que son materias primas, tenemos separado lo que es materias primas activas, que son las que producen un efecto farmacológico, las inactivas, que son los excipientes, que a nivel tecnología los necesitamos para dar lugar a la forma farmacéutica, en las condiciones que queremos, con la estabilidad adecuada, ¿sí? Entonces, los excipientes son nuestros amigos. Y material de acondicionamiento, tanto primario como secundario. Dependiendo del tipo de materia prima, es el tipo de controles que se asocian a la misma. No es lo mismo analizar un pedazo de cartón que analizar una ampicilina, ¿sí? Porque van a tener requerimientos muy diferentes. Entonces, por ejemplo, ahí, los controles que dependen de la materia prima incluyen la identificación, es decir, saber que lo que me mandaron es lo que tiene que ser, la pureza, saber que no tiene tres millones de cosas que no quiero, dosificación, pH, agua, residuos de ignición, adulterante, solubilidad, bueno, un montón de análisis que ahora serán chino básico, los van a ir viendo en distintas asignaturas y cuando lleguen, que espero verlos, allá cuando estén en control de calidad del medicamento en el último año, van a ver que todas estas metodologías que van a ir trabajando a lo largo de la carrera, acá las vamos a aplicar para tener un resultado adecuado para decir esta materia prima la apruebo o no. Tanto materia prima como forma farmacélica. Algunos de estos ensayos se realizan prácticamente siempre a una materia prima, otros según la materia prima que se trate. Para un producto en proceso, en realidad, los controles que les voy a hacer van a depender de la forma farmacéutica y de las características de ese producto en proceso. Voy a incluir humedad, uniformidad de mezclado, dosificación, identificación, depende mucho del tipo de proceso y la dificultad que tenga yo en ese proceso qué cosas le voy a querer controlar. Pensando a ver algún ejemplo, una materia prima que la tengo que disolver y que le cuesta la disolución, por ejemplo. En ese caso, me va a ser muy relevante el aspecto o partículas. Un producto en proceso que si se humedece después me va a complicar a la hora de comprimir, digo, por tirar bolazos, pero cosas que podría ser. Ahí voy a tener que determinarle la humedad antes de pensar en llevarlo a la máquina de compresión. ¿Sí? Y en producto terminado, identificación y dosificación del principio activo, les diría que casi que absolutamente siempre. Y después, muchos dependen de la forma farmacéutica. Por ejemplo, en un líquido, quiero ver el pH, la viscosidad, la densidad, etc. En comprimidos, además de chequear la identificación y la dosificación, voy a ver el peso, la masa, la dureza, friabilidad, que eso, bueno, el día que lleguen se los contaré, la desintegración, la disolución, es decir, ahí, ya ven que son un montón de análisis, nos entretenemos mucho haciendo análisis, que nos van a dar lugar a caracterizar y saber cuál es el estado de nuestros productos. Los estudios de estabilidad. Esto es lo que les hablaba hoy cuando vamos a querer determinar la vigencia de los productos. La idea es que hacemos estudios de estabilidad en diferentes etapas del desarrollo y la producción de medicamentos y qué puede ser. En un producto que está en desarrollo, porque yo cuando estoy desarrollando algo, en realidad, lo primero que tengo que hacer es saber si, lo primero es pensar, bueno, a ver, quiero una formulación que tenga dexametasona y nafasolina en un líquido, ¿está? Dos activos en una solución oral. Bien, para esa solución, perfecto, pongo, encuentro una formulación que me sirve, la produzco a escala chica, a escala desarrollo, y la tengo que observar en el tiempo porque a lo mejor produje una solución preciosa y a la semana está toda amarilla. Al mes apareció, creció vida, crecieron microorganismos. Entonces, son todas cosas que yo voy a tener que ir evaluando en esas etapas de desarrollo para que después, si lo paso a producción, no tenga dolores de cabeza. ¿Sí? Una vez que yo llegué a un desarrollo que a mí me convence desde, primero, la galénica, que no sea un dolor de cabeza el fabricarlo, digamos. A su vez, que el análisis lo puedo llegar a hacer con una metodología que me permite determinar lo que quiero bien, en condiciones, con metodologías correctas y seguras. Además de eso, ¿qué va a ser estable en el tiempo? Con todo eso, digo, bueno, ahora sí podemos pensar en, primero en registrar, que esa es otra parte, otra pata de la historia, que es avisarle al ministerio, quiero registrar este producto para producirlo. Con un montón de información que le tenemos que llevar al ministerio, el ministerio nos va a decir sí o no, bien, si nos dice que sí, tenemos para fabricar los primeros lotes de producción, ¿sí? En realidad lo hacemos antes de llevar a registro los lotes piloto, por lo general tendemos a ya fabricarlos a escala producción, ¿sí? Pero esos lotes los tenemos que poner también en estabilidad, porque yo trabajé primero en un tanque de, por ejemplo, 500 mililitros, un tanque, un vaso de 500 mililitros y después cuando vaya a fabricar voy a querer fabricar mil litros, por ejemplo. entonces yo tengo que ver que se va a comportar de la misma manera lo que yo desarrollé con lo que llevo a producir, ¿sí? Que a veces también nos encontramos con muchas sorpresas a ese nivel, entonces todos esos primeros lotes de producción los voy a tener que poner en estabilidad. Después, otros lotes, cada tanto tiempo y eso dependerá de lo que la regulación pida, de lo que yo sepa de mi producto, ¿sí? y ahí también estoy produciendo, ya empecé a producir, ya empecé a vender, me va divino, pero yo cada tanto tiempo tengo que chequear que sigue cumpliendo la estabilidad, o sea, que sigue comportándose de buena manera a lo largo del tiempo, ¿sí? Y después, cuando hago cambios, porque de repente cambié algo la formulación por hacer una mejora o porque hay un proveedor que dejó de producir algo que ya no lo puedo poner en la formulación, entonces tengo que hacer una modificación, ¿sí? o porque cambié el envase también, yo, se le ocurrió a compras que quiere abaratar en el envase, por ejemplo, y me va a traer otro tipo de envase, yo tengo que evaluar que mi producto en ese nuevo envase igual va a cumplir con los requisitos de estabilidad, ¿sí? O sea que, fíjense que son varias las etapas en las que vamos a manejar el concepto de estabilidad. Bueno, estudios de biodisponibilidad de bioequivalencia, estos son estudios en vivo, yo no sé si ya hablaron de esta parte con la pata farmacológica de nuestro departamento, pero bueno, los estudios de biodisponibilidad se realizan principalmente en las etapas de desarrollo y fase 1 del estudio de un nuevo medicamento, es decir, yo tengo que chequear que ese medicamento que estoy fabricando, cuando ingresa al organismo va a lograr primero disolverse, digregarse, el activo estar disponible para entrar al torrente sanguíneo, esto también lo van a ver allá por cuarto año de facultad de cómo funciona, es muy interesante, y yo tengo que saber de que el producto que yo voy a consumir va a producir el efecto adecuado, y cómo va a producir el efecto llegando al lugar donde tiene que actuar, entonces ahí empieza este concepto de lo que es biodisponibilidad, es decir, que ese activo esté disponible para ejercer su acción, y esto lo tenemos que estudiar previo al lanzamiento del producto, ¿sí? Muchas veces hay productos que ya, es lo que yo les decía, acá en Uruguay esta parte en algunos casos se hace y mucho, en otras ya vienen con esto pronto, digamos, los activos y uno sigue los lineamientos que ya están previstos a ese nivel. Los ensayos de bioequivalencia se realizan para demostrar la equivalencia biológica entre equivalentes terapéuticos, y esto en realidad tiene que ver, o sea, la bioequivalencia, vamos de nuevo, la biodisponibilidad, ¿sí? Es lo que muchos ya lo traen, digamos, en esa etapa de desarrollo o fase 1 del estudio de un nuevo medicamento, nosotros ya partimos del activo que ya tiene ese estudio, pero en realidad lo que vamos a hacer es fabricar una fórmula farmacéutica que es como una competencia del original, ¿sí? Entonces, tenemos que evaluar de que nuestro producto tiene el mismo efecto, ¿sí? que el original, ¿sí? Ahí es que empieza lo que es el concepto de bioequivalencia. Entonces, los ensayos de bioequivalencia se realizan para demostrar la equivalencia biológica, equivalentes terapéuticos, entre un medicamento original o de referencia y otro que se desea introducir al mercado que se denomina genérico. Capaz que alguna vez escucharon todo el tema de la regulación de los genéricos que fue todo un boom hace unos años y que implicó que justamente cuando uno traía de alguna manera un, quería introducir en el mercado un medicamento que no era original, bueno, había que pensar en este tipo de ensayos, ¿sí? Y bueno, por supuesto que todos estos ensayos implican análisis, determinación, evaluación, etc. Áreas de aplicación de lo que estamos hablando de lo que es control de calidad. Centros oficiales de control de calidad de medicamentos, tanto de uso humano como veterinario, hay laboratorios oficiales que dependen de lo que es Ministerio de Salud Pública en el caso de medicamentos de uso humano y lo que es ganadería, agricultura y pesca como es el DILAVE, en uso veterinario. Después tenemos laboratorios de especialidades farmacéuticas, tanto estatales como privados y ahí tenemos departamento de control de calidad, departamento de desarrollo. Los organismos de control a toda esta historia tenemos la división fiscalización, departamento de medicamentos, esto en el Ministerio de Salud Pública, que ellos lo que hacen es realizan inspecciones, registros, autorizan la comercialización, renovaciones o peritajes de si algo lo america. Acá es donde yo les decía que toda la etapa de desarrollo, estabilidad, etcétera, uno la tiene que traer para que se autorice la comercialización, tiene que traer a registro. A su vez, la industria donde uno esté trabajando tiene que someterse a habilitación como planta farmacéutica, más allá del control de calidad, y ahí es lo que caben las inspecciones, primero a nivel planta, pero además se hacen inspecciones de productos, que eso, lo que es la Comisión para el control de calidad de medicamentos, ahora lo vamos a ver, lo que hacen es muestrear del mercado productos de los distintos laboratorios y analizar, ¿sí? Esa comisión es el laboratorio estatal que yo les comentaba, que es el laboratorio para el control de calidad de medicamentos. Ahí se realiza el control de los medicamentos del mercado uruguayo y se efectúa el muestreo de los medicamentos a analizar, tanto de los laboratorios de productores como lugares de entrega, por ejemplo, farmacias, hospitales, sociedades médicas, ¿sí? La idea es que cuando uno registra el producto, además, da toda la información que hace a la metodología de análisis. Entonces, el laboratorio que inspecciona y muestrea el producto, lo que va a hacer es, esa metodología de trabajo la va a llevar a cabo tal cual está descrito. Y si hay algo que nos cierra, que da problemas y qué sé yo, hola señores, estamos llamando al laboratorio de control de calidad de medicamentos, hay un problema. Y bueno, ahí está el trabajo de quienes nos dedicamos al análisis a colaborar con esas tareas. Bueno, esa comisión, esto también es parte de la historia del tema, se creó en un convenio entre el Ministerio de Salud Pública y la industria, porque en realidad está bueno tener como un laboratorio de referencia a la hora de controlar la forma de trabajo. Y esa comisión en realidad es honoraria y está constituida por, o sea, perdón, esto es la comisión, no el laboratorio. La comisión que es la que regentea el laboratorio, no se crean que la gente del laboratorio trabaja gratis, tampoco así. La comisión está constituida por dos delegados del Ministerio, dos delegados gremiales, está la Asociación de Laboratorios Nacionales y la Cámara de Industria y Comercio de Especialidades Farmacéuticas, ¿sí? Y bueno, a partir de esa comisión es que funciona lo que son los laboratorios de análisis de control de calidad de medicamentos. Este es el escrito que les contaba hoy, Lorena, de qué se actualizó ahora en cuanto a registros, el 18-0-20, con esa fecha del 13 de enero de 2020, y no se realiza un análisis de muestras del medicamento previo a la autorización para la comercialización del producto, ¿sí? Se exige la presentación de estudios de estabilidad según la norma MERCOSUR y los métodos analíticos deben estar validados. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo que verificar que mi método de análisis cumple con un montón de parámetros que hacen que sea un método seguro, exacto, preciso, que da la información pidedigna de lo que estoy queriendo analizar. Y bueno, ¿de qué nos servimos a la hora de pensar en desarrollar metodologías o verificarlas o simplemente tomarlas como para trabajar? Las farmacopeas y los formularios. A ver, que me saltó el chat. Hola. Sí. Esto, cuando lleguen allá a quinto año, lo van a ver que nosotros somos casi que testigos de, como testigos de Jehová, testigos de la farmacopea, vendríamos a hacer una cosa así, porque es como una gran biblia todo lo que hace al análisis, ¿sí? Y las farmacopeas o formularios es un libro que contiene una lista de sustancias medicinales, fármacos y o artículos, aparatos con descripciones, pruebas, fórmulas. Y esto, en realidad, el ministerio lo acepta, ¿sí? Porque, o sea, esto es, vamos a, ahora creo que tengo un ejemplo, una de esas farmacopeas está realizada en Estados Unidos por un montón de expertos, ¿sí? Y el ministerio, de alguna manera, acepta ese ese documento como avalado, ¿sí? Científicamente, y entonces, si uno utiliza metodologías que están dentro de esos libros, digamos, se da por bueno y no tenemos que pasar por la etapa de verificación, de validación de metodologías, ¿sí? Digamos que la vida se hace un poco más sencilla. ¿Ya hay? Y bueno, esto como fuentes de información y a su vez, algunos de ellos son aceptados por lo que es el ministerio. USP, es esto que les decía yo, la farmacopea de los Estados Unidos, el formulario nacional que también incluye, bueno, materias primas, MP, materia prima, PT, producto terminado, ¿sí? La farmacopea internacional, que eso es de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la British, que es la británica, el Codex francés, farmacopea europea, francesa, argentina, bueno, hay un montón, Uruguaya no tenemos, sería interesante, pero nos pelearíamos mucho para generarla, así que mejor seguimos trabajando con las que ya están en la vuelta. Y bueno, el Ministerio de Salud Pública acepta como oficiales la USP, la europea, de la británica, algunas cosas, el Codex francés, ¿sí? Y bueno, uno puede, cuando tiene que buscar información sobre una metodología de análisis, echar mano a cualquiera de ellas, ¿sí? Sabe que, si está en USP, golazo, porque ya con eso puedo presentarla como metodología oficial sin hacer más nada. Alguna otra, en realidad, me puede servir de guía, igual tengo yo que desarrollar la metodología, validar, para recién después someterlo a registro. Y bueno, acá tengo lo que les comentaba, las farmacopeas oficiales en Uruguay, acá hay que cambiarlo del 324, me quedo en la otra, cambiado acá no, esto sería 18.020 ahora, que acá se modificó en el 324 el artículo 7, donde dice cuáles son las farmacopeas vigentes y que se reconocen como oficiales para el Ministerio de Salud Pública. Acá les decía, farmacopea Argentina y Brasil, así no les dije también, farmacopea de la Unión Europea, la USP, Códice Francés, etc. Acá les presento, esto en realidad, creo que este es el último año que sale en este formato papel, en este formato libro, ahora se tiene a nivel web, es una suscripción, esto sale todos los años, sale la farmacopea oficial nueva, porque siempre se van incorporando metodologías de análisis, productos nuevos, principios activos, ¿sí? Entonces todos los años va modificándose. Y ahora se tiene el sistema en la web, que uno se suscribe, vale su dinero, por suerte facultad lo tiene gratis por algunos años, tenemos que ver si tenemos que seguir haciendo la gestión, pero bueno, uno se suscribe y ingresa y obtiene toda la información que tenía en papel en la web. y bueno, el control de calidad está presente en todas las decisiones que tengan que ver con la calidad del producto, como hablamos hasta ahora. ¿Y qué pasa en realidad en el concepto de calidad del producto? El control de calidad final solamente no sirve, tenemos que pensar en un concepto mucho más amplio que abarque lo que son las buenas prácticas de elaboración y control, la GMP, ¿sí? ¿Y por qué todo esto? Porque cuando yo no controlo todas las etapas pueden pasar cosas que en el control final no lo estoy bien, ¿sí? Entonces ahora para terminar les voy a mostrar dos ejemplos de cosas que pasaron no hace tanto tiempo de por qué las consecuencias de no tener un buen sistema de control a todo nivel del proceso. Esto fue una noticia el año pasado, ¿sí? niños españoles que contraen el síndrome de hombre-lobo por una medicina errónea. Esto pasó en España y al menos 17 niños contrajeron hipertricosis, una enfermedad conocida como síndrome del hombre-lobo. ¿Qué pasó? Un crecimiento anormal de pelo debido a la ingestión de un medicamento en un envasado erróneo. ¿Está? ¿Qué pasó? Acá algunos padres empezaron a notar que a sus hijos que eran muchos de ellos bebés después que tomaban la medicación que tenían que tomar omeprazol hay bebés con reflujo por ejemplo que la pediatra te manda dale omeprazol perfecto la mamá fue a la farmacia compró omeprazol o omeprazol al niño o le empezó a crecer pelo caramba caramba y a raíz de la denuncia de esos papás hicieron una investigación la autoridad sanitaria hizo la investigación de ese laboratorio y resulta que lo que venía envasado como omeprazol en realidad contenía minoxidil que es una sustancia que se utiliza para tratamientos contra la pérdida del cabello parece que el problema era que un laboratorio introdujo el medicamento minoxidil en un envase que tenía el rótulo de omeprazol y así salió a la farmacia si se fijan acá hubo un problema en el envase al final de la historia o sea que el control de calidad el producto que decía que era minoxidil se analizó dio bien control de calidad que precioso aprobado pronto después en realidad venía la etapa de envasado de ese producto en esa etapa evidentemente no estuvieron los controles que también son controles de calidad aunque no sea un análisis como tal pero un control que verificara que los frasquitos donde iba el producto tuvieran la etiqueta correcta resulta que la etiqueta decía omeprazol y el producto que pusimos era minoxidil esta sustancia además es un vasodilatador o sea a nivel cardíaco yo lo que me parece fantástico es que lo primero que vieron fue un efecto secundario que es este ¿sí? menos mal que la mamá lo primero que detectó fue un crecimiento de cabello porque imagínense que un tema cardíaco en un bebé podría haber tenido causas consecuencias bastante más fatales ¿sí? felizmente este efecto secundario volvió para atrás digamos con el corte de la medicación o sea que tal felizmente no tenemos más hombres lobos andando por ahí pero bueno fíjense esto que les comento yo de lo que son las buenas prácticas y la importancia de estar en todas en todas las etapas del proceso y esto pasó acá en Uruguay hace algunos años en el 2002 que hubo incluso dos muertes en este caso por la ingestión de calcical fuerte calcical fuerte un producto que es un compuesto de calcio para osteoporosis temas del estilo y dos pacientes que la quedaron ¿qué pasó? resulta que en el envase de calcical fuerte había no ahí no está en realidad lo que había era sal de litio comprimidos de litio que es un antipsicótico muy fuerte y que se utiliza bueno se imaginarán en pacientes psiquiátricos entonces el pobre señor que solamente tenía un problema en los huesos terminó con graves consecuencias al respecto esto fue en el laboratorio biofarma que por supuesto se clausuró y dejó de existir el químico responsable fue a la cárcel porque el director técnico de cualquier laboratorio farmacéutico tiene una responsabilidad penal en este tipo de casos porque hubo una intoxicación grave masiva ¿sí? y tuvo que ver con un tema también en una etapa final de envasado ¿sí? puntualmente la historia cuenta que el frasco era igual tan de litio como de calcio y en realidad habían envasado pero no habían etiquetado entonces había bandejas que tenían sal de litio bandejas que tenían calcio ¿sí? cuando fueron a rotular evidentemente el control falló de tal manera que agarraron la bandeja de litio rotularon calcio y eso salió precioso al mercado con estas consecuencias que les cuento acá ¿sí? así que bueno un poco el concepto general de la importancia de el análisis y el control en todas estas etapas que la ordena les explicó muy bien de lo que es el proceso farmacéutico tal que el producto final llegue en las condiciones de seguridad que queremos y deseamos para el consumidor ¿sí? que bueno somos nosotros mismos ¿sí? y bueno no sé si tienen dudas consultas acá estamos o por lo menos díganme chao no, no ninguna duda acá me preguntan la farmacopea es como el farmanuario no, en realidad el farmanuario lo que te lista es cuál es la acción farmacológica cuál es la posología efectos secundarios y qué medicamentos hay de ese estilo pero no te da por ejemplo metodologías de análisis ¿sí? o conceptos más propios de la química misma del producto de la estructura ese tipo de cosas la farmacopea no, es como una gran enciclopedia de principios activos de excipientes de equipos de ensayos ¿sí? es como más más global muy bien gracias Rony ¿nadie tiene más dudas? bueno al parecer no se murieron todos saludos al gato que me miró todo el rato muy bien y bueno nada un gusto y estamos a la orden espero verlos a todos allá por el final de la carrera gracias Rony chau chau bueno Lucía bienvenida gracias ¿cómo te va? todo bien bueno Chiquilines queda la última charla que es de química cosmética los dejo con la CUEF Lucía Wimbaser del laboratorio de química cosmética también del área de tecnología farmacéutica y control de calidad de medicamentos del Cienfac y bueno ella les contará tiene un montón de experiencia en el tema así que están en buenas manos bueno muchas gracias paso a compartir pantalla entonces bueno buenas tardes para todos espero que anden bien es un poco raro dar esta clase que no sea en forma presencial es difícil sin verle los rostros pero bueno me voy a presentar mi nombre es Lucía Wimbaser soy química farmacéutica y soy ayudante de la cátedra de química cosmética trabajo junto con la doctora Emma Parente quien es la grado 4 de la cátedra es una cátedra pequeña que somos como un apéndice farmacotecnia somos nosotras dos pero hacemos mucho trabajo de investigación y es una materia electiva la química cosmética dentro de la facultad de química y es parte del noveno semestre de la carrera entonces para empezar me gustaría que pudieran ver la pantalla y identificar por lo menos tres de los cosméticos que ustedes usan allí como ven si pensamos en una rutina en la mañana desde que nos despertamos podemos tomar una ducha pensemos cuántos son los cosméticos que utilizamos solamente antes de salir de casa si nos nos levantamos utilizamos un jabón para lavarnos el rostro pasta de dientes nos bañamos shampoo crema de enjuague desodorante a veces los chicos dicen no yo no uso cosméticos pero si usan desodorante o aftershave o para afeitarse entonces jabones shampoo entonces tanto hombres como mujeres estamos utilizando en forma rutinaria y diaria productos cosméticos y si vemos este grupo familiar típico digamos pensemos cuáles serían los cosméticos que usarían los distintos integrantes acá aparece también un perro y un gato pero eso los vamos a dejar afuera porque por definición un producto cosmético solo es de aplicación en seres humanos por más que sean cosméticos productos que sean solamente para dar olor o para bañar que tengan la misma funcionalidad son productos veterinarios no estarían dentro de lo que es la definición de un producto cosmético que después la vamos a ver con más detenimiento pero pensemos en cómo el mercado ha jugado mucho con cuáles son las necesidades de cada uno de los integrantes de una familia para poder elaborar productos que se adecúen a cada uno de ellos entonces vemos que hay cosmética por ejemplo para la edad vemos que desde los niños que utilizan cremitas para los eritemas del pañal hasta pasando después por la adolescencia con algunos problemas de acné cuando empiezan las chicas a maquillarse o los chicos a afeitarse después con la idea de querer envejecer dignamente utilizamos productos anti-edad productos que mantengan nuestra estética nuestra imagen y nos sientamos afines con la imagen que nos devuelve el espejo y todo eso gracias a la ayuda de algunos productos cosméticos también tenemos que ser conscientes que a medida que avanza la tecnología el promedio de edad también va aumentando y la calidad de vida también y por lo tanto ahora las personas de 60 70 años siguen siendo activas y necesitan verse la mayoría tiene la necesidad de sentirse y verse joven y por eso es que recurren a este tipo de productos que son bien buscados en todo lo que es el mercado cosmético también vemos que hay cosméticas para las distintas partes del cuerpo y a medida que va pasando el tiempo vamos encontrando más lugares de los que habitualmente podríamos ver antes era tal vez el rostro el cuello el abdomen las manos los pies pero también aparecieron por ejemplo para aclarar las axilas o algunos productos que son para el cuero cabelludo no solamente para el cabello entonces vemos que el mercado se las ha arreglado bastante como para poder incluir y sumar nuevos productos para los distintos consumidores a diferencia de lo que es el mercado farmacéutico el mercado cosmético es mucho más dinámico y necesariamente busca nuevos activos y nuevas promesas que da a los consumidores para que sigan siendo atractivos y puedan seguir consumiendo hay cosméticas también según el género hay cosméticas que están dedicadas únicamente al público masculino y por supuesto las mujeres que somos fans de todos los que son los productos cosméticos hay cosméticas también para las distintas etnias por ejemplo para las morochas que tienen muchos rulos o para las razas asiáticas que tienen el pelo muy lacio o que necesitan ellos buscan mucho aclararse la piel una piel muy blanca entonces en función de las distintas etnias buscan cuáles son esas necesidades que tienen y tratan de complementarla a través de un producto cosmético ahora ¿por qué los químicos farmacéuticos nos ocupamos de los productos cosméticos? y es porque la ley la 15.443 que nos habla sobre la importación representación producción elaboración y comercialización de los medicamentos también habla de productos afines de uso humano y es el decreto 521 984 donde vemos que dentro del grupo de productos afines se encuentran los cosméticos la definición MERCOSUR para un producto cosmético está dada como aquellos productos que son destinados a la higiene personal cosméticos y perfumes que están constituidos por sustancias naturales o sintéticas o también pueden ser las mezclas de sintético y natural que son de uso externo en las diversas partes del cuerpo humano como pueden ser la piel el sistema capilar las uñas los labios los órganos genitales externos también los dientes y las membranas de la mucosa de la cavidad oral y tienen el objetivo exclusivo o principal de limpiarlos perfumarlos cambiar su apariencia y o corregir olores corporales y o protegerlos o mantenerlos en buen estado entonces de esta definición es importante destacar que todos los productos cosméticos son de uso humano de uso externo y que no tienen ningún tipo de objetivo terapéutico a diferencia de lo que son los medicamentos es necesario que dada la definición que son productos de aplicación tópica porque son de uso externo que conozcamos cómo es que funciona la piel que conozcamos cuál es el órgano receptor de nuestros productos entonces es importante conocer bien el funcionamiento de la piel y qué es lo que pasa a lo largo de la vida cómo es que va cambiando o cuáles pueden ser aquellos puntos críticos en los cuales debemos actuar para combatir distintos signos distintos signos que la cosmética busca mejorar cambiar mantener ¿sí? entonces la piel es el órgano más grande del cuerpo ¿sí? es un órgano fundamental porque nos separa del medio que nos rodea y está formado sí por la epidermis dermis e hipodermis pero también por una microbiota que es un ecosistema que vive sobre la superficie de la piel está compuesto por bacterias hongos virus y parásitos y cuya función principal es la de defender y proteger la piel es como una parte de la barrera cutánea ¿sí? como les decía esta microbiota es sumamente importante porque cualquier desequilibrio que haya en esta microbiota puede causar dermatitis no sé si ustedes recuerdan que durante algún tiempo estaban muy de moda utilizar jabones antibacteriales que eliminaban el 99,9% y que después eso pasó un poco a desuso ¿qué fue lo que pasó? se vio que con el uso muy excesivo de estos jabones que eliminaban además de limpiar eliminaban todo lo que es esta microbiota ¿sí? empezaban eran más frecuentes las sensibilidades en la piel algunas dermatitis y es porque esta flora al ser barrida deja expuesta la deja la piel potencialmente más expuesta a aquellas bacterias o aquellos hongos ¿sí? aquellos microorganismos que pueden ser patógenos entonces esta microbiota es fundamental para mantener ese equilibrio esa udermia ¿sí? de la piel por eso es que hay algunos cosméticos también que se presentan en el mercado que lo que tratan es de mantener esta microbiota y eso lo hacen a través de buscando estabilizar algunos microorganismos en los productos lo cual resulta bastante complejo pero otra de las formas es incluir prebióticos que son sustratos de los microorganismos que viven naturalmente sobre la superficie de la piel para que puedan mantenerse allí de esa manera mantener un equilibrio estable en un producto cosmético podemos encontrar un principio activo ¿sí? que es el que va a ejercer una acción específica y la cual tiene que ser demostrable debe ser medible ¿sí? como pueden ser las vitaminas o los alfa hidroxiácidos o los protectores solares ¿sí? y este activo puede estar presente en este producto cosmético o no estar y la otra parte del producto cosmético es la base o el vehículo o el chasis también se dice de lo que es el soporte esto es el soporte del activo y que de por sí la base siempre resulta tener una acción hidratante o humectante sobre la piel por lo tanto los productos cosméticos pueden contener o no principio activo que nunca tiene una acción terapéutica ¿sí? tiene una acción específica y demostrable pero no terapéutica esta base o vehículo puede ser una base de una crema puede ser un gel puede ser un polvo pueden ser distintas formas cosméticas ¿sí? pero lo que se encarga es de poder contener y vehiculizar un activo o de poder dar humectación o hidratación a la piel eso dependiendo muchas veces también de la forma cosmética que se elija el poder de hidratación que pueda llegar a tener dicho producto además es importante que los productos cosméticos sean seguros para el consumidor por lo tanto tienen que tener el mínimo potencial irritante o sea no deben ser tóxicos y los alérgenos que puedan llegar a contener los cuales están descritos en una lista sobre todo en las composiciones aromáticas de las esencias que se le pueden incorporar a algunos de los productos cosméticos por reglamentación se deben declarar en la etiqueta entonces por más que uno la mayoría de los de los ingredientes cosméticos no generarían a priori una acción o alergias o algún problema de dermatitis se sabe que hay algunos que pueden algunas personas generar esas alergias y esos deben ser declarados en la etiqueta siempre lo que se busca es mantener la seguridad del consumidor otro de los temas importantes de los productos cosméticos es que tengan el menor impacto ambiental y para ello es que hay distintas formas de disminuir el impacto ambiental no solamente a través de los ingredientes que se eligen para la elaboración del producto sino también en cuanto al envase por eso es que ahora también está bastante de moda utilizar productos desnudos que sean en su mayoría sólidos para no tener que utilizar envases es necesario comprobar la eficacia de los productos los claims o sea esas promesas que declaran las etiquetas de los diversos productos cosméticos deben ser sustentables o sea que yo de alguna manera los debo poder medir y los debo poder evaluar y dar evidencia de que si está ejerciendo esa acción que yo prometo decir sino de otra manera sería un engaño al consumidor también es necesario realizar análisis y adaptaciones de los requerimientos del mercado eso que yo les decía de que es una industria muy dinámica que se necesita mantener todo el tiempo al consumidor atraído hacia ese tipo de productos entonces siempre se están inventando cosas nuevas para poder llamar la atención y también nosotros tenemos una legislación cosmética a la cual debemos ajustarnos para poder trabajar y siempre detrás de todo producto cosmético se encuentra el bienestar de los consumidores ¿por qué? porque los productos cosméticos a diferencia de lo que puede suceder con un producto farmacéutico los consumidores van y los compran por puro placer lo hacen porque les hace sentir bien usar los productos cosméticos por eso el producto cosmético no solamente debe ejercer la acción sino que además debe tener un aroma agradable debe tener un sensorial o sea un tag cuando uno se lo aplica debe ser agradable en la piel una vez que se lo aplicó también el residuo que queda del producto cosmético debe ser agradable sino de lo contrario nadie lo usaría no es lo mismo tener que utilizar un medicamento para poder combatir una determinada patología que no importa si es pegajoso o huele mal a utilizar un producto cosmético que uno lo hace simplemente porque nos da placer porque nos da bienestar entonces podemos clasificar a los cosméticos según su función como cosméticos de placer cosméticos de decoración cosméticos para el cuidado de la piel y cosméticos de higiene hay otros tipos de clasificación de productos cosméticos pero esta resulta una bien interesante por ejemplo los productos de higiene los productos de higiene podemos decir que son todos aquellos que van a eliminar de la superficie de la piel y los anexos los distritos celulares o sea la capa de piel que se nos desprende de la piel la última capa de piel los productos de las secreciones sudoríparas y sebáceas aquellos también subproductos que pueden venir del medio ambiente de la polución de otros productos cosméticos estos productos de higiene lo que ayudan es a eliminar todos estos puntos de la superficie de la piel y de sus anexos cuando hablo de los anexos me refiero a lo que puede ser el cabello uñas y algunos ejemplos pueden ser los jabones tanto sólidos como líquidos el pasta de dientes desodorantes y antitranspirantes productos para el cabello como shampoo crema de enjuague y los jabones antibacteriales también encontramos productos cosméticos de decoración que son aquellos que mediante el color la luminosidad u opacidad también puede ser a través de la cobertura contribuyen a disimular imperfecciones y a exaltar la belleza de cada uno esto es el maquillaje que hay una inmensa gama de maquillaje no solamente para mujeres también para caballeros por ejemplo para teñirse la barba ahora los productos de decoración los maquillantes cada vez vienen ofrecen más acción no solamente color también están las famosas cremas CC o CV puede ser que lo que hacen es dar un efecto muchos de ellos además de color dan protección solar entonces al ser multifuncional el consumidor que lo utiliza no necesita aplicarse un protector solar extra sino que ya su base de maquillaje le otorga color y protección solar y también en eso puede que tenga algún activo anti-edad o tenga algún activo que aumente la hidratación de la piel entonces estos productos multifuncionales están muy de moda porque uno puede sumar en una sola aplicación varias puede sumar en una sola aplicación varios resultados ¿sí? entonces son muy bien vistos y ya prácticamente no hay un producto que solo sirva para una sola cosa generalmente esto es multifuncional ha funcionado muy bien y lo siguen haciendo y después tenemos las cosméticas que es simplemente por placer como pueden ser los perfumes hidroalcohólicos las espumas de baño los productos para spa que simplemente son aquellos productos que generan placer en su uso y después tenemos los cosméticos para el cuidado de la piel que lo que hacen es proteger o conservar ¿sí? están destinados a mantener laudermia o sea el equilibrio de todas las funciones cutáneas y en eso entran aquellos productos de santidad que es el aspiracional más frecuente de los productos cosméticos también vemos lo de la protección solar si es realmente salud o es estética estamos en en el límite ¿sí? sabemos que si nosotros nos exponemos al sol podemos generarnos mucho daño ¿sí? sin protección entonces el uso del protector solar se vuelve prácticamente fundamental para no solamente para estas épocas de verano sino también durante todo el año y los dermatólogos cada vez recomiendan más el uso de protectores solar durante todo el año entonces estos productos aunque nuestro país se siguen registrando como protectores como productos cosméticos por suerte sigue estando dentro de nuestra área es un producto que está en el límite entre la salud y la estética realmente entonces vemos que la ciencia cosmética va a requerir componentes o sea ingredientes que sean cada vez más eficaces activos que sean eficaces y que además se pueda demostrar su acción su eficacia también es necesario mejorar la efectividad mediante el uso por ejemplo de sistemas de liberación hay algunos liposomas que hay algunos activos que se presentan en liposomas que los proveedores mencionan que de esta manera los activos podrían sinergizar su acción porque podrían llegar a lugares más profundos en la epidermis se buscan también sinergismo entre los distintos componentes de la fórmula y es bien importante hacer un estudio y tener un profundo conocimiento de lo que es la fisiología y la bioquímica de la piel y los anexos y para de esta manera poder actuar sobre como les decía los signos que se presentan a lo largo de la vida entonces vemos que la ciencia cosmética va a requerir conocimientos de química de física de bioquímica de botánica porque se utilizan muchos ingredientes que son de origen botánico tenemos que tener conocimientos sobre dermatología sobre medicina toxicología por lo que les decía de la seguridad de los consumidores y también conocimientos en cuanto a la legislación a farmacia a bioingeniería tecnología y estos son algunos de los conocimientos que hay que tener en general son muchos más porque además la cosmética va como seleccionando algunas por ejemplo en el área de la cosmética gourmet como los consumidores tienen mucha información sobre los alimentos y las características de los alimentos los beneficios que pueden darle las propiedades de esos alimentos muchas veces la cosmética selecciona estos ingredientes también para incorporarlos en sus formulaciones y de esta manera poder enganchar fácilmente dado que los consumidores ya tienen un conocimiento previo sobre estos ingredientes con sus productos no es lo mismo poder hablar sobre que mi producto tiene palta que la mayoría de las personas conocen que los ácidos grasos que el de las paltas que los antioxidantes y demás que yo le esté hablando de un péptido que nadie conoce pero que tiene una acción el lifting inmediato para una comunicación rápida es mucho más fácil poder adoptar de otras ciencias a las cuales los consumidores ya estén más familiarizados para poder acercarnos fácilmente a ellos y de esa manera nos elijan y comprar nuestro producto entonces a lo que voy con esto es que la ciencia cosmética requiere estar con mucho conocimiento sobre química sobre dermatología sobre botánica sobre legislación pero también estar atento a cuáles son aquellos aquellas áreas en las cuales los consumidores tienen más afinidad para poder incorporarlas a la cosmética que la cosmética por suerte tiene la flexibilidad y el dinamismo para poder hacerlo dentro de la industria cosmética los químicos las empresas que están relacionadas son por ejemplo las importadoras que en nuestro país existen bastantes las productoras que ya son menos la industria cosmética nacional existe no son muchas las empresas que hay pero están algunas de ellas simplemente trabajan para el mercado local y otras lo hacen también para exportar también están aquellas empresas que están relacionadas con el suministro de las materias primas o sea los importadores de las materias primas que van a suministrar los ingredientes a la industria y también aquellos que hacen la tercerización de los servicios como pueden ser análisis microbiológicos algunos controles fisico-químicos algunas importadoras necesitan depósitos habilitados entonces necesitan tercerizar ese servicio y las funciones que el químico farmacéutico va a ejercer en estas empresas son la de dirección técnica que solamente los químicos farmacéuticos pueden ser directores técnicos de una empresa cosmética de un laboratorio cosmético ellos también nosotros vamos a poder también desarrollar productos cosméticos nuevos podemos crear algo de la nada o podemos lo que se hace muchas veces sobre todo en la industria nacional es esperar que alguna marca muy importante salga algún producto y nosotros después los reproducimos y nos apalancamos en esos activos o en esos ingredientes o en esa forma cosmética que esa empresa número uno pudo promocionar tanto para que el consumidor lo conozca y nosotros después hacer algo similar y poder venderlo de forma como producto nacional eso se hace mucho porque la industria nacional tampoco tiene el mismo poder adquisitivo que una industria internacional para poder hacer las promociones masivas que hacen y poder dar a conocer esos productos entonces muchas veces se trata de buscar tener los mismos activos o tener las mismas formas o seguir al número uno para poder que también los consumidores nos puedan ver otra de las funciones que realizan los químicos es la de gestión de calidad dentro de la industria cosmética tenemos que cumplir con todas las reglas todas las GMP las buenas prácticas de las buenas prácticas de manufactura podemos trabajar en producción en la evaluación de eficacia de los distintos activos y también en la docencia y en la investigación los cosméticos se van a comercializar en farmacias en perfumerías algunos de ellos se pueden comercializar en supermercados también están los de venta directa y hoy por hoy hay mucho producto cosmético que se comercializa por internet la gran diferencia con las especialidades farmacéuticas que solamente se van a poder comercializar en farmacias ¿cuáles son las nuevas tendencias en los cosméticos? bueno están los cosméticos orgánicos los naturales los veganos los halal para los diferentes tipos de piel y todas estas son definiciones que están más bien impuestas por el propio mercado por ejemplo los cosméticos orgánicos los cosméticos orgánicos deben contener un nivel significativo de ingredientes que sean orgánicos y certificados estas certificaciones vienen de organizaciones privadas que les hacen distintos estudios a los productos a las materias primas y demás para ver si entran dentro de ciertos estándares y entonces ellos te emiten una certificación que te dan generalmente la avalación te lo hacen a través de un sellito entonces este sellito le va a aportar al consumidor una seguridad extra si para mí es muy importante que el cosmético sea orgánico voy a estar buscando el sello que me represente que ese producto es orgánico eso significa que mi producto fue evaluado por una entidad que me certificó que mi empresa desde los ingredientes el proceso y hasta la liberación de mi producto cumple con los requisitos que son establecidos por ellos y entonces el consumidor al tener toda esta información nota el producto como seguro y si busca que sea orgánico tiene la seguridad de que eso va a ser así también está la cosmética natural son aquellos productos que están hechos de extractos de plantas e ingredientes que sean naturales y que contienen muy bajas o mínimas cantidades proporciones de productos químicos que sean de origen sintético esas otras definiciones de mercado así como también la cosmética vegana que son todos aquellos productos cosméticos que fueron elaborados con productos naturales que no tienen ingredientes procedentes de animales ni derivados de animales como puede ser la cera de abeja o la lanolina por ejemplo la cera de abeja como ya lo imaginan pero la lanolina se extrae de la lana de la oveja o sea yo no mato a la oveja para sacarle la lana pero al vegano no le caería en gracia que el producto tenga lanolina porque es un subproducto de la lana entonces estas organizaciones lo que hacen van a evaluar todos los ingredientes que tienen y en función de eso van a decir si pasa o no pasa los estándares de certificación que ellos tienen y en función de eso le van a dar un determinado sello al producto que le va a aportar información al consumidor entonces como les decía estos son los famosos sellos que ustedes pueden encontrar hay distintas organizaciones privadas depende mucho también en la locación en que estés si es en Asia en Europa en Estados Unidos de cuáles son las organizaciones más representativas pero hay varias y bueno y eso va a ir dependiendo también de cada una de las marcas de los productos cosméticos de qué es lo que quiera transmitir cuál es el público objetivo al que quiere llegar a ver que tengo un chat me pregunta si hay algún laboratorio puntual en Uruguay que certifique que son orgánicos no no hay el día de hoy ningún laboratorio puntual que certifique que son orgánicos no no que yo conozca no bien también hay algunas hay cosméticas que están destinadas a un público objetivo de algún tipo de religión religión musulmana van a buscar una cosmética halal una religión judía va a buscar una cosmética kosher entonces como vemos son son definiciones de mercado que hacen que las distintas marcas se puedan vincular con determinado público objetivo también están por ejemplo los productos que son gluten free que está siempre en duda si es una cuestión de necesidad o es puro marketing yo realmente estuve pensando mucho rato cual ingrediente cosmético podría que yo utilice habitualmente pueda contener gluten y realmente de todo lo que he pensado no se me ha ocurrido ninguno pero si entiendo que si tengo una marca que tiene como público objetivo a los celíacos yo en mi etiqueta voy a tener que decir que mi producto es gluten free por más que sea una rebundancia es una información que el consumidor al cual yo tengo como objetivo está buscando leer entonces esa información se la doy como les comentaba la cosmética kosher para el público objetivo de una religión judía y después vemos algunas formas que pueden ser bastante novedosas las chicas conocerán la famosa emulsión de limpieza facial a los chicos que no la conocen es simplemente una emulsión una cremita que nosotras utilizamos para poder retirarnos el maquillaje que es una cremita ahora lo que se utiliza es un agua misera que también ayuda a desmaquillarnos pero que tiene una que es un preponderantemente agua por más que la emulsión sea también agua en este caso lo vemos como una solución a veces puede ser una bifásica a veces puede ser una sola fase pero vemos como una solución y no como una emulsión o una crema por eso es una forma novedosa también vemos aceites aceites corporales que muchas veces son aceites puros y muchas veces no son aceites son siliconas o son otras mezclas de ingredientes y siempre se está buscando comunicar determinadas características de mi producto en función del consumidor al que yo me esté tratando de dirigir si yo quiero dirigir a consumidores que no les gustan los parabenos voy a seleccionar conservadores que sean diferentes a los parabenos o que si estoy buscando personas que se acerquen a lo natural voy a tratar de eliminar lo que son los productos sintéticos como por ejemplo las siliconas bueno como les decía hay algunos productos cosméticos que están enriquecidos con prebióticos que son para poder mantener esta microbiota en la piel como les decía los claims que por definición son esa información pública con un propósito de marketing que es para poder comunicar que da una promesa a los consumidores ese claim esa promesa debe ser sustentable o sea que de alguna manera yo la debo poder probar esa eficacia esos claims pueden ser también en función de los componentes por ejemplo crema con vitamina E entonces estoy remarcando un componente de mi fórmula que yo tengo entendido que la mayoría de los consumidores a los que yo me estoy dirigiendo conocen la vitamina E y sus efectos por ejemplo pueden ser palabras como suavidad o luminosidad o antiedad o humectación pueden ser imágenes una mujer hermosa o un hombre sin barba o un hombre con mucha barba dependiendo del producto pueden ser descripciones que aparecen en el packaging del rótulo o pueden ser publicidades que estén presentes solo en los puntos de venta pero estos claims deben ser sustentados por análisis de datos o sea que tienen que realizarse estudios que sean experimentales instrumentales biofísicos pueden ser de cualquier método pero deben estar comprobadas su eficacia lo que sí cabe remarcar que el mercosur aún no tiene una legislación sobre los claims mientras que la unión europea cuenta con disposiciones que están relacionadas con este tema entonces acá voy a presentarles a ustedes algunos de los que podrían ser claims como desvanece las manchas en tan solo cuatro semanas o sea que Pons tuvo que hacer estudios que demostraran que en cuatro semanas las manchas iban a disminuir en estos casos siempre lean la letra chica capaz que dice que el estudio fue realizado en dos personas y realmente eso no sería significativo hay que leer siempre la letra chica cómo fue que se realizó los estudios de evaluación o este por ejemplo que dice anticellulítico triple efecto habría que ver a qué se le refiere triple efecto este por ejemplo que se llama XXL o sea que te agranda las pestañas XXL ¿sí? Extra large o extra volumen 16 veces más volumen o sea que hay algunos cosméticos que compiten con ellos mismos o sea que antes no sé cómo se lo tomaran los consumidores que antes pudiendo hacerlo mejor lo hacían peor el producto ahora ellos compiten con ellos mismos y lo hacen 16 veces más no está bien decir que yo tengo 16 veces más que otra marca pero que yo lo puedo hacer entonces eso las marcas cosméticas lo utilizan mucho yo ahora me supero y tengo 5% más ácido hialurónico de lo que lo tenía hace 5 meses atrás entonces uno como consumidor pensaría ¿por qué estuve comprando antes al 5% si me lo podías dar al 10% bueno ahora se superaron y pasan a eliminar el producto anterior y se quedan con el producto nuevo pero es esta dinámica de la cosmética a los que lleva a que las cosas se den de esta manera por ejemplo con los desodorantes pasa que antes eran protección diaria y ahora son 48 horas 72 horas cada vez son más horas no sé esta gente cuando se bañará de tantas horas que tiene el desodorante pero como ven cada vez se le ofrece más a los consumidores para poder llamar su atención entonces el concepto de los productos multifuncionales son muy bien vistos inclusive en un producto desodorante o antitranspirante que te dé 48 72 horas de protección bárbaro pero además te da 48 horas anti humedad anti manchas blancas en la ropa negra anti manchas amarillas en la ropa blanca anti acartonamiento de tejido después también te ponen que no tiene alcohol no tendría por qué tenerlo el alcohol pero igual te dicen que no lo tiene y después te aclaran que no es alcohol etílico porque probablemente tenga propilenglicol que es un primo hermano pero no es alcohol etílico después te pueden decir también que es una que está dermatológicamente probado y esas son todos análisis que se le hacen a los productos terminados que le dan un plus también a la hora de la venta esos son test que se realizan muchos en vivo por ejemplo dermatológicamente testeado es una técnica que se comparche que se hacen entre 20 y 100 personas y no se los hacen a los bebés y una vez realizado el test y que este test dio favorable se le otorga al producto un sello que es el de dermatológicamente testeado que muchos de los consumidores lo buscan para poder concretar una venta al igual que el sello de hipoalergénico para eso también es un test en vivo que lo que hace es aplicar descansar volver a aplicar y se observa la zona esta observación se hace con un dermatólogo que esté habituado a este tipo de técnica entonces es la palabra del profesional que te garantiza que el producto es hipoalergénico o por ejemplo una demostración de eficacia clínica como el clínicamente testeado entonces lo que se hace es a un determinado número de personas durante un determinado tiempo se le hace una evaluación con un dermatólogo o un médico y se ve cuál es el resultado que puede tener en tanto tiempo entonces se va midiendo qué es lo que va pasando y bueno en este caso por ejemplo se ven menor cantidad de arrugas tanto en la frente como en las patas de gallo y en el contorno de los ojos y estos test por ejemplo pueden hacerse entre depende realmente estos test tendría que tener una validez estadística que te garantizara que es significativo el resultado o sea que habría que hacerlo con un número de personas bastante importante con 38 mujeres me parece que no es muy representativo por eso siempre está bueno leer la letra chica cuando hay este tipo de publicidad para que uno simplemente se quede pensando si lo que me están diciendo lo que me están vendiendo es se puede ser reproducible en otras personas también y este por ejemplo es el efecto de cómo se mide el efecto desodorante o el efecto antitranspirante cómo se mide y bueno se utiliza un panel de jueces que lo que hacen es directamente oler las axilas de distintas personas una vez que se han aplicado el desodorante eso se estandariza una manera de realizar la evaluación y de esa manera este panel de jueces que ya está entrenado va a dar las conclusiones finales de los productos bueno redondeando les cuento que el curso de química cosmética es teórico y práctico lo que hacemos allí son realización de formulaciones básicas pero las vemos todas los productos de higiene productos de decoración emulsiones geles suspensiones los vemos todos también son cinco créditos que el curso y también lleva un trabajo especial que generalmente lo hacen en grupo y que hacen una presentación final de este trabajo al finalizar el curso las líneas de investigación en las que estamos trabajando es sobre aspectos sensoriales de los productos cosméticos y estudios con consumidores porque resulta muy muy resulta más sencillo poder trabajar con personas a veces que con equipos que son realmente caros y a veces no tenemos acceso a esos equipos o a esos instrumentos entonces hacer estudios sensoriales con consumidores resulta más accesible y también hay un trabajo de investigación de semisólidos bioadhesivos que en este trabajo está Emma Parente y Ana Ochoa que es la cátedra de farmacotecnia trabajan en conjunto bueno si tienen alguna pregunta estoy a disposición para escucharlos yo por ahora no gracias gracias a ustedes gracias bueno Lucía muchas gracias buenísimo por favor gracias bueno cualquier cosa te dé las órdenes ahí va gracias gracias